Hola amigos, voy a cantar esta hermosa canción a pedido de muchos amigos y en especial de mi amigo Edgar Rodríguez. Y nos vamos, todo guaraz. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me hieres sin compasión. Ya no hay nada entre ti y yo. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me hieres sin compasión. Ya no hay nada entre ti y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces. Muy malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces. Muy malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor, me quieres sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo tu corazón, un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Sufrir también, llorar, es mejor que ahora me vaya.